...platicarles de las breves de los espectáculos, todos los artistas que siguen de alguna manera diciéndole adiós al diseñador Oscar de la Renta. Esto y más en las breves de los espectáculos. Luminarias del mundo de la moda y el espectáculo asistieron a un funeral privado para el gran diseñador dominicano Oscar de la Renta realizado este lunes en Nueva York. Lupita Nyong'o recibió el título de la mujer del año por una prestigiada revista de moda. Para celebrar 22 años de carrera sentidos opuestos realizar una gira de conciertos por México que dará inicio el 29 de noviembre en Tabasco. Un tribunal de España se negó a concederle a Isabel Pantoja la suspensión de su condena de dos años tras ser encontrada culpable de lavado de dinero, por lo que tendrá que ingresar a prisión en cualquier momento, aunque su representante legal aseguró que no pasaría. Gracias a las altas ventas de su último disco, Laura Pausini se hizo acreedora al certificado de disco de oro. Gerardo Basúa, novio de Paulina Rubio, sigue con su carrera de cantante y acaba de lanzar el videoclip de su nuevo sencillo Como Nunca Imaginé de su último álbum Ni en Siete Vidas. El programa de televisión Plaza Sésamo cumplió 45 años convirtiéndose en la emisión más veterana en la historia de Estados Unidos.